Bien, está que arde la discusión respecto de la posibilidad de aumentar al 50% las pensiones básicas solidarias. Todo esto considerando que fue la diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón, quien dio, digamos, el primer paso en tal sentido. Y todo esto en el marco de la discusión sobre la ley de presupuesto 2020. El gobierno se ha pronunciado de alguna manera señalando que subir las pensiones al 50% en un 50%. Perdón, en 50%. Tienes toda la razón. Lo que pasa es que el gobierno ha ofrecido un 20%, ¿no? Lo que se está proponiendo es aumentarlo a 50%, es decir, 30% más de lo que ofrece hoy el gobierno. Bueno, el gobierno ha dicho que esto se podría hacer, pero con gradualidad de tres años. Estamos precisamente en línea con la diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón. Don Diputada, gracias por su tiempo con ADN hoy. Hola, Mirna. Hola, Mauricio. ¿Cómo está? ¿Qué tal, diputada? A ver, el gobierno tiene un argumento ahí claro. Esto vale mil millones de dólares, esa plata no está, dice el ministro de Hacienda. Imposible hoy día, es inviable, pero sí podría iniciarse un camino gradual para llegar a ese aumento en tres años. ¿Qué responde usted? ¿Qué es lo viable acá? Mira, yo quiero primero partir remarcando las palabras de Mario Desbordes cuando dice el Ejecutivo hace un mes sabe cuál era la posición de Renovación Nacional, ¿ya? Así que eso es porque se dice como que nosotros forzamos. Esto tuvo mucha conversación anterior, se pidió una hoja de ruta, se pidió esto que el gobierno está dando recién ahora, se pidió antes de que nosotros, dado la negativa, decidiéramos poner la indicación, ¿ya? Y esto responde a que se nos ha tratado de populista, que el mecanismo es populista. Cuando tú quieres desviar el tema al fondo empieza con esas cosas. Y esto responde a esta sordera que hemos tenido hace mucho tiempo desde el mundo legislativo y el ejecutivo, a las demandas de la ciudadanía que, no vamos a hablar, pero todos sabemos que explotó con gran violencia desde el 18 de octubre en adelante. Entonces, es un empezar a responder, ¿no es cierto?, a esas demandas. Yo personalmente he participado en muchos cabildos y todos, todos, el tema 1 y 2 va o pensión, salud, salud, pensión. Y mucho más va como viene el tema de la Constitución, porque el tema de las pensiones realmente es una cosa muy brutal. Ahora, yo leí en otro, yo no he leído todavía lo que propone exactamente el gobierno, pero en otros medios dice que son 5 años. Que es en 5 años y que sería para mayores de 80 años. A mí eso realmente me deja un poco helada, porque yo supongo que en 5 años esta cosa naturalmente va a ir aumentando y vamos a llegar a esa cifra. El tema es que no estamos viendo la urgencia de lo que está sucediendo hoy día. Y como gran argumento se dice que los mayores de edad, sobre todo los de 80 años, tienen mayor problema de salud, lógico. Ah, y tienen menor ingreso, que también es lógico. Pero estamos hablando de un grupo como de un millón y medio de personas aproximadamente que hoy día viven en condiciones miserables. Que por algún motivo los hemos como ignorado, ¿no? Como que no existen, es mejor no verlos. Claro, no marchan, no aparecen, pero los que estamos en terreno, yo les digo, en mi espíritu este tema es brutal. Sí, es realmente brutal. Entonces, yo en este minuto quiero darme el minuto para respirar, leer exactamente bien lo que se nos propone. Pero si es lo que yo leí en algunos meses, son 5 años, para los mayores de 80 años, no sé, creo que tenemos que volver a conversarlo. Claro. Porque estamos entendiendo poco. Sí, diputada Jimena Osandón, a ver, vamos por parte porque uno entiende absolutamente lo que usted está señalando. Y de hecho, si uno analiza, por ejemplo, lo que dice la asociación, o más bien la agrupación, quiero decir, no más AFP, ellos van mucho, mucho más allá. Porque ellos dicen, acá no solo hay que atender la necesidad de los que están en la peor condición dentro de la pirámide, por así llamarlo, ¿no es cierto?, de las pensiones en Chile hoy. Sino también de aquellos que tienen una muy mala pensión, no estando en la peor de las condiciones. ¿Cómo les resolvemos a ellos? ¿Cómo les mejoramos a ellos? Sin duda que hay una urgencia, que son los que están en el pilar solidario. Pero lo concreto, diputada, es que lo que dice el gobierno y lo que ha dicho el ministro Briones, es que si se van a recaudar, entiendo algo así como 2.000 millones de dólares, con los nuevos cambios que se han hecho a la reforma tributaria, bueno, esto solo costaría 1.000 millones. Y hay que atender una serie de otras demandas. Entonces yo le pregunto, básicamente, ¿de dónde sale la plata? ¿Qué estudios han hecho ustedes o qué pueden, no sé, esto, señalarnos para que efectivamente se entienda que esto tiene un lugar de donde salir esa plata y que no va a significar, digamos, una acción, como también dicen algunos, populista, que no está financiada finalmente? Mira, Mirna, primero que todo, yo quiero ser súper franca que esto lo venimos planteando hace mucho tiempo, como te dije, y nunca está la plata. Porque cuando estamos bien no se puede tocar la economía, cuando estamos mal, estamos mal. O sea, lamentablemente, efectivamente, hoy día estamos más mal que hace un mes. Pero incluso ayer tuvimos una reunión con varios diputados transversales, con la ministra, donde varios tiraron muchísimas ideas. Mira, desde el priorizar nuestro presupuesto a la nación, priorizar, es decir, mira, vamos a responder a las demandas de la ciudadanía, el reasignar también los mismos recursos, efectivamente con esfuerzo, un puente menos, no sé, da lo mismo, pero también tenemos que tener claro que esto tiene que estar dentro de una ley permanente. Esto no puede ser solo este año y el próximo año no. Pero, mira, cuando tú lees ciertas cosas, por ejemplo, el tema de las ilusiones. Si nosotros mejoramos el marco, y eso lo dicen todos los expertos, el marco de jurídico, donde se eviten todas las ilusiones, ya tenemos 2.000 millones de dólares ahorrados en el año. Los temas de ilusiones tributarias, de empresas o gente de alto patrimonio, que elude, IVA y otros impuestos. Exactamente. Ahí tenemos también las tributaciones también, que es lo que se va a discutir ahora, la renta. No a la empresa, sino a la renta de los más ricos. El tema, mira, el BID, acaba de sacar un informe hace poco que dice que el Estado de Chile pierde mensualmente 430.000 millones por ineficiencia. Después tenemos todos los excesos en las empresas estatales, en APCO, DELCO, nosotros mismos, en la Cámara de Diputados y el Senado. Mira, yo creo que hay que sentarse a ver este plano general, y por eso que nosotros en algún minuto pedimos una hoja de ruta que fuera gradualmente, porque entendemos que la situación, lamentablemente, hoy día está en malas condiciones. Pero justamente porque esto puede reflotar, porque yo siento la sensación que hay muchas personas que creen que esto fue como una pesadilla que tuvimos los chilenos, y como que pasó, y veo yo que el discurso ya está volviendo a lo mismo de antes. Yo creo que estamos entendiendo poco. Si nosotros no le metemos humanidad a todo esto, esto va a volver a reflotar. Diputada, y cuando se hacen estas cosas no habría que partir por ahí, me pongo en la vereda de la responsabilidad fiscal. Yo sé que la urgencia es tremenda, y los que necesitan las pensiones no pueden esperar, pero para asegurarles que hay financiamiento estable para esas pensiones, no sería lo lógico ir a lo que usted dice primero, y ahí propiciar el aumento. Es decir, porque en Chile tenemos una realidad que no sé si ustedes han considerado, que el hecho de que aquí, en Chile, antes de impuestos, somos incluso menos desiguales que países europeos, Alemania, Reino Unido. Pero después de impuestos mantenemos la misma desigualdad, porque la plata que se recauda se distribuye mal, y el Estado gasta como la mona. Entonces no hay que partir por ahí. Justamente, mira, cuando vemos el Gini, que dice que la desigualdad nuestra se va a... O sea, somos los más desiguales del grupo, porque estamos los más bajo la tabla. O sea, después de impuestos y transferencias. Bueno, ahí tenemos otra tarea, Mauricio. El tema de las transferencias, y eso yo creo que también responde a lo que está diciendo el BID también. Entonces, a mí me parece como nos vamos a demorar cinco años en hacer esto, ¿no? Ah, cuando dice cinco años para los mayores de ochenta. Claro, porque también pusimos una tasa de mortalidad en ciento diez, que tampoco es cierta esa tasa de mortalidad. Sí, hay mucho mito. De verdad, yo que soy de alto terreno, y tal vez menos que muchos otros diputados, tal vez, pero ciento diez años, o sea, no recuerdo. De verdad que no recuerdo. Ya cuando cumplen noventa, acuérdate que la gente más pobre normalmente muere antes también, por razones obvias, porque no los atienden, porque llegaron tarde al cáncer, porque te detectan un cáncer y te lo empiezan a tratar un año después. Bueno, entonces, tenemos muchas cosas que conversar, pero tenemos que tener, priorizar, yo creo que la palabra es priorizar y reasignar para, porque qué va a pasar si esto reflota en seis meses más, o en tres meses más, y empezamos con la misma violencia, nos quema en Chile todo de nuevo, por demandas que a mí me parecen absolutamente razonables. Ahora, diputada, si también podríamos decir si esto continúa, porque lo que mucha gente se pregunta hoy día es cómo sigue Chile de aquí en adelante. ¿Por qué? Por una mirada. Claro, porque sigue habiendo focos de violencia, sigue habiendo saqueos, siguen las manifestaciones y los llamados, digamos, de hecho hay un llamado, si no me equivoco, a Paro Nacional mañana. Sí, hoy y mañana. O sea, perdón, hoy y mañana. Entonces, yo digo lo siguiente, la gente tiene todo el derecho, y está muy bien que así sea, de decir, aquí todavía no tenemos nada en la mano, desde el punto de vista de las demandas sociales, desde el punto de vista de lo que se ha alcanzado, por lo menos en acuerdo con respecto a la Constitución. Pero la gente necesita, la Constitución no le da para comer. Entonces la gente dice, ya, pero ¿cómo sigo adelante? De hecho, entiendo que se postergó para la próxima semana la votación del ingreso mínimo, de este aumento, ¿no es cierto?, que va a significar 49 mil pesos más brutos para aquellos que ganan el mínimo, etcétera, etcétera. Pero yo le pregunto, hay miles de otras demandas. Usted que está en la calle, como usted bien dice, ¿cómo se resuelve aquello? En lo inmediato. Mira, yo creo que la demanda, efectivamente, por eso te digo la palabra priorizar. A mí me parece que el tema de la dignidad humana, cuando tú tienes que vivir con 110 mil pesos o con 80 mil pesos, depende si estás en Pilar Soledario o recibes aporte, yo creo que ahí está lo que tenemos que partir. Yo, Mirna, de verdad, y puede ser impopular lo que voy a decir, pero yo prefiero un puente menos, un camino menos, ciertas cosas menos, pero lo que viven, lo que me toca ver a mí cuando yo veo cómo viven, cómo bicicletean, cómo hacen esfuerzos inhumanos, porque no llegan al final de mes, no lo llegan, comen menos. Realmente yo creo que si somos una sociedad, que es lo que yo aspiro que cambiemos, que ya no sigamos con este tema que es solo la economía, solo la economía es lo que nos mueve, sino que tiene que ser una economía con ética, una economía con humanidad, yo creo que tenemos que empezar a priorizar y partir desde nuestro pensamiento, un llamado a la empresa, un llamado a los empresarios, a la empresa, terminar con esta suerte de acumulación, 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 sino que volver a la comunidad, dejar esta especulación todo el tiempo en los mercados, sino que preocuparnos de nuestra gente. Mira, yo creo que aquí tenemos primero que todo, efectivamente, tratar de que la calle hoy día con estas manifestaciones se calme, pero yo creo que estos vandalismos son distintos al millón doscientas personas que se manifestaron pacíficamente en la Plaza Italia hace un tiempo atrás. Yo me quedo con esta demanda. Lo otro, lamentablemente, tenemos una sociedad y a mí me da mucha pena, yo vi lo de Puente Alto ayer, y me decían, mira, puros cabros vándalos, pero ¿sabes qué? Yo conozco a esos cabros vándalos, esos cabros vándalos se han criado entre las balas, han sido abortados en vida, han sido chiquillos que no tienen ninguna esperanza, y cuando tú conversas con ellos te dicen, mira, si yo voy a vivir hasta los 25 o 30 años, porque saben que los va a agarrar un baleo en el lugar. Entonces tenemos temas muy profundos que tratar. Creo que hemos deshumanizado nuestra sociedad, hemos roto el tejido social, y yo creo que eso es mucho más difícil que aumentar el 50% del Pilar Solidario. Tenemos que hacer un trabajo inmenso, desde lo cultural, desde lo social, volver al humanismo, volver a la ética, y solo así vamos a priorizar y vamos a hacer las cosas pensando, primero que todo, lo más importante que es el ser humano, y es la dignidad de ese ser humano que le queda poca vida, y que de verdad tenemos que hacer los máximos esfuerzos para que viva... A ver, no estamos ni siquiera hablando, Mirna y Mauricio, de lo mejor posible, cuando hablamos de aumentar un 50%, estamos hablando igual de vivir en condiciones bastante... 165 mil pesos de pensión básica. Exactamente, o sea, tampoco estamos cambiando la vida, ¿ya? Pero igual hace una diferencia, mira, con mi equipo hicimos hasta... Mira, para mí este es un tema que me preocupa hace muchísimo tiempo, y a principios de año hicimos una encuesta a mil adultos mayores de Puente Alto de la Florida, ustedes se mueren los resultados, o sea, no existe mejor economista que estos adultos mayores, son capaces de sobrevivir, porque no es vivir, de sobrevivir con estas pensiones de 110 mil pesos, bicicletean por aquí, bicicletean por allá, le pagan una cuotita a una tienda, después le pagan otro al supermercado, y ahí se la arreglan, pero son los mejores economistas que yo he visto en la vida, nadie puede sobrevivir con 110 mil pesos, y ellos lo hacen. Es que no hacen economía, hacen magia, diputada. No, es que son humanos. Diputada Jiménez Andón, gracias por conversar con ADN hoy. Muy amable, gracias, diputada. Muy bien, muchas gracias.